Un viejo conflicto vuelve a estallar en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. La semana pasada el Frente Polisario dio por roto al alto el fuego de 1991 con Marruecos e informó de ataques y bombardeos a diferentes bases militares marroquíes, en respuesta al despliegue de efectivos militares en la zona desmilitarizada de Gerguerat. En esta zona del sur de Sáhara Occidental y fronteriza con Mauritania, único paso por tierra entre ambos territorios, medio centenar de civiles saharauis llevaban días bloqueando la carretera en protesta. Querían denunciar la ilegalidad de la brecha que no estaba recogida en los acuerdos de paz y reivindicar la celebración de un referéndum de autodeterminación que había sido aprobado por la ONU en 1991 y hasta día de hoy Marruecos se niega a celebrar. Estamos hablando de un antiguo conflicto que comenzó en el siglo XIX, cuando Europa troceó África como un pastel para repartirse los territorios de forma totalmente artificial. A España le tocó la parte del Sáhara Occidental, entre otros territorios, una zona que con los años se revalorizó por su valor geoestratégico, sus costas ricas en pesca y minerales raros en el suelo marítimo y unas reservas de fosfato que suponen el 40% de este recurso a nivel mundial, imprescindible para los fertilizantes. Un territorio con demasiadas riquezas naturales como para dejarlo escapar. Durante la descolonización de África y ya en los años 70, se desarrolló un movimiento nacionalista entre el pueblo saharauí. Sin embargo, el rey de Marruecos, Hassan II, ya reclamaba que el Sáhara Occidental debía pertenecer a Marruecos. En esa época, la dictadura de Francisco Franco había considerado el Sáhara Occidental como una provincia más española y por tanto todo su pueblo tenía la nacionalidad española. Aunque eso no evitó que los saharauis fueran duramente reprimidos durante la dictadura. En 1975, con Franco agonizando, Hassan II organizó la invasión del Sáhara Occidental con la llamada Marcha Verde, una marcha de civiles y militares que ocuparon el territorio, mientras firmaba con España los Acuerdos Tripartitos de Madrid, donde España cedía la administración del territorio, pero no su soberanía. Acuerdos que posteriormente fueron declarados ilegales. El entonces príncipe y futuro rey Juan Carlos I había asumido las tareas como jefe del Estado en funciones en España. Y él mismo fue el que llegó a un acuerdo con Mauritania y Marruecos, que no era otro que el que España abandonara el Sáhara Occidental. El ejército español, bajo el mando de Juan Carlos I, salió de allí de la noche a la mañana, dejando desprotegida a la población saharaui que, recordemos, era parte del pueblo español al haber adquirido la nacionalidad. Es decir, dejaron abandonados a miles de ciudadanos españoles a su merced. Al poco tiempo dio comienzo el conflicto entre el Frente Polisario, Movimiento de Liberación Nacional Saharaui y el ejército de Marruecos. Parte de la población civil saharaui se vio forzada a escapar a Argelia. Ante la ocupación marroquí y la represión de sus autoridades. Una vez en Argelia, crearon los campamentos de refugiados saharauis en pleno desierto. En 1991, tras 16 años de guerra, ambos bandos aprobaron un plan de paz supervisado por Naciones Unidas, en el que se incluía un compromiso de referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. Pero desde entonces, Marruecos aún no ha permitido ningún referéndum. Mientras tanto, la mitad de los saharauis viven en los campamentos de refugiados en el desierto, y la otra mitad bajo el dominio del Estado marroquí. Todo esto convierte al Sáhara Occidental en un territorio pendiente de descolonizar, según la ONU, que sigue oficialmente bajo la autoridad administrativa de España. Pero nuestro país no interviene, dando total poder a Marruecos para que haga y deshaga a su antojo, permitiendo la colonización del territorio y haciendo la vista gorda a la represión e incluso al bombardeo con napalm y fósforo blanco contra la población. Todo esto hace que algunos historiadores nombren al Sáhara Occidental como la última colonia de África. Según la ONU, el último territorio no autónomo pendiente de descolonización de África. Desde la semana pasada, las tensiones crecen entre ambos bandos tras la violación por parte de Marruecos del Alto el Fuego, y se teme por la seguridad de los saharauis en los territorios ocupados, donde según algunos activistas como Hassan Daudi, las calles están llenas de policías y grupos de marroquíes han comenzado a saquear viviendas saharauis. El referéndum es una necesidad histórica y política para la resolución de una ocupación que dura ya demasiados años. Pero como la rosa de Jericó, el pueblo saharaui es capaz de resistir durante años, hasta lograr florecer de nuevo en el territorio que por derecho les pertenece. Gracias por ver el video.